Diseños de investigación. Los diseños de investigación son planes o estrategias sistemáticas que los investigadores utilizan para responder preguntas de investigación y alcanzar los objetivos del estudio. Estos diseños proporcionan una estructura y una guía para recopilar, analizar e interpretar los datos de manera rigurosa y científica. Según Hernández Sampier existen determinados diseños aplicables al enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Diseños del enfoque cuantitativo. 1. Diseño no experimental. Este diseño se caracteriza por observar y describir fenómenos tal como ocurren naturalmente, sin manipular variables ni establecer grupos de control. Se recopilan datos a través de la observación, encuestas, entrevistas u otras técnicas, y se analizan para buscar patrones, relaciones o tendencias. 2. Diseño experimental. En este diseño, los investigadores manipulan una o más variables independientes para observar su efecto en una variable dependiente. Se utilizan grupos de control y grupos de tratamiento, y se asignan aleatoriamente los participantes a cada grupo. Este diseño permite establecer relaciones causales más sólidas al controlar las variables y realizar comparaciones directas. Diseños del enfoque cualitativo. 1. Diseño de teoría fundamentada. Diseño de teoría fundamentada. Este diseño se utiliza en estudios cualitativos y su objetivo principal es desarrollar o generar teorías a partir de los datos recopilados. Se recopilan datos de manera sistemática y se utilizan técnicas como entrevistas en profundidad o análisis de documentos para identificar conceptos clave y construir una teoría que explique el fenómeno investigado. 2. Diseño fenomenológico. Diseño fenomenológico. En este diseño, se busca comprender y describir la esencia y la estructura de las experiencias vividas por los participantes. Se recopilan datos a través de entrevistas en profundidad u otras técnicas cualitativas, y se analizan para identificar temas, patrones y significados relacionados con el fenómeno estudiado. 3. Diseño de investigación, acción. Diseño de investigación, acción. Este diseño se centra en abordar problemas prácticos o mejorar la práctica en un entorno específico. Los investigadores trabajan en colaboración con los participantes y utilizan un enfoque cíclico de planificación, acción, observación y reflexión para implementar y evaluar intervenciones. 4. Diseño etnográfico. Diseño etnográfico. En este diseño, los investigadores se sumergen en una comunidad o contexto social específico durante un periodo prolongado para comprender las creencias, los comportamientos y la cultura de ese grupo. Se utilizan técnicas como la observación participante, entrevistas y análisis de documentos para recopilar datos ricos y detallados. El objetivo es obtener una comprensión profunda del contexto y los significados culturales. 5. Diseño narrativo. Este diseño se enfoca en la construcción de historias o narrativas significativas. Los investigadores recopilan datos a través de entrevistas o relatos personales y analizan los relatos para identificar temas, estructuras narrativas y elementos clave. Se utiliza para explorar y comprender las experiencias individuales y la construcción social del significado. Espero que hayan disfrutado del vídeo y hayan aprendido algo nuevo. No olviden suscribirse al canal para no perderse ningún contenido y dejar un comentario si tienen alguna sugerencia o pregunta. Hasta la próxima. Gracias.